Amados hermanos, Jesús les bendiga grandemente, poderosamente les bendiga nuestro Señor Jesús, el Salvador del mundo. Siempre voy a presentar a Jesús como el único Dios verdadero, porque no hay otro Dios, como dice Hechos 4.12, que Él ha venido a ser la piedra angular y dice porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Sólo Jesús es el Salvador y eso lo dice la Biblia y no lo digo yo. El ángel le dice a María y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador, ¿de qué? Del mundo. Y como dice Juan, texto si lo lees completo, en cierta parte dice, en el mundo Él estaba y el mundo por Él fue hecho. Hablando de Jesús, que Él estaba en este mundo, pero que también había sido hecho el mundo por Él. Y por eso dice, la luz vino al mundo. Y los hombres a mal o malas tenían las que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué hora es la luz? Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. Jesús es el único Dios verdadero, como dice Primera de Juan 2. La de Primera de Juan 5.20, perdón. También 2.1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequeís. Y si alguno habrá pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y también les recuerdo que el bautismo es en el nombre de Jesús. Lo dice la Biblia. Hechos 2.48. Hechos 10, perdón. 48. Hechos 19.5. Hechos 2.38. Hechos 22.16. También Lucas 24.47. Entonces tenemos hermanos que afirmarnos. También Primera de Juan 2.12. La Biblia habla de un nombre. Que es por sobre todo nombre. De hecho ayer leíanos San Juan. Y dice. Que nadie subió al cielo. Sino el que descendió del cielo. El hijo. Nadie subió al cielo. Sino el que descendió del cielo. El hijo del hombre que está en el cielo. Dice que él subió por sobre todo. Para llenarlo todo hermanos. O sea que el Dios. Del antiguo pacto. El Dios de Abraham. De Israel. De Jacob. Dios de Jeremías. El Dios de Israel. Es el mismo Jesús. Solo que se manifestó en carne. Como dice Timoteo 3.16. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el espíritu. Predicado en el mundo. Y también creído en el mundo. Muchos creímos. Recibido arriba en gloria. Solo que Jesús en su humanidad. Dios en su humanidad. Le daba sed. Le daba hambre. Toda la necesidad. De un ser humano. Pero en su divinidad. Hacía muchos milagros. Resucitaba muertos. Muertos paralíticos. Muchos milagros. Se llama la doble naturaleza de Dios. La divina y la humana. En su humanidad. Tenía necesidad. Como cualquier ser humano. En lo divino. Hacía muchos milagros. Hasta resucitó. Entre los muertos. Vamos a seguir con la lectura. Yo les quiero compartir algunas cosas. Que Jesús me ha mostrado en sueños. Porque los sueños son de Jesús. Eso dice Job 33.14. Que Dios. El Eterno. Habla de muchas formas. Y una de ellas. Usa los sueños. Para alertarnos. Y hacernos saber las cosas ocultas. Mientras que el hombre duerme en su lecho. Hay un Dios ministrando su mente. Porque él tiene el poder. Y le pone a cada quien su sueño. Usted. Paz. Flash. Te pone que vas a soñar. Ok. Vamos a leer. Jeremías. 1.13. 1.13 de Jeremías. Vino a mi palabra del Señor. Por segunda vez. Diciendo. ¿Qué ves tú? Y dije. Veo una olla. Que irve. Y su faz está hacia el norte. Me dijo. El Señor. Del norte. Se soltará el mal. Sobre todo los moradores de la tierra. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte. Dice el Señor. Y vendrán. Y pondrá cada uno su campamento. Y vendrán. Y la en. Su campamento. A la entrada de las puertas. De Jerusalén. Y junto a todos sus muros. En. De alrededor. Contra todas las ciudades. De Judá. Esto es. Normalmente una profecía para Israel. Eso es una profecía que Jeremías vio en una olla. Y dijo. Ah. Quiere decir. Que Jeremías. Tuvo doble visión. Este versículo tiene doble cumplimiento. Hay versículos que tienen doble cumplimiento. Jeremías. El Dios eterno le mostró. Lo que venía para Israel. Una olla. ¿Qué significa una olla? Juicio. Muerte. Entonces. Jeremías pudo ver la destrucción. Que le vendría a Israel. Pero sin saber. Sin saber. Que estaba profetizando. Para los últimos tiempos. De ahora que estamos viviendo. Él no sabía de los volcanes. En aquellos tiempos no se mencionaba tanto. Él dio doble profecía. Le habló a Israel. Porque este mensaje es. Aquí está hablando de Israel. Pero sin saber que estaba profetizando. También para el futuro. Les dio un mensaje del presente. Y también para el futuro. Hay versículos que tienen doble cumplimiento hermanos. Y por eso tenemos que estar muy atentos a la palabra. Aquí hay un doble cumplimiento. Donde dice. Vi una olla. Wow. Vi una olla grandota. Y comenzaba desde el norte. No es casualidad que desde Israel venga hacia ellos una destrucción y comience desde el norte. Y no es casualidad que estemos en el norte. Que es Estados Unidos. Y venga el juicio de Estados Unidos hacia el sur. No es casualidad. ¿Y por qué le saco este texto hermanos? Lo que pasa es que Jesús hace tiempos atrás me dio un sueño. Mientras yo dormía yo vi una olla. Yo vi una olla grande hermanos. En el sueño esa olla se volteaba. Así. Fa, 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 fa. Daba vueltas. Y la olla tenía candela. Fuego. Y cuando menos piensa. Fa, 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 fa. La olla explotó en el sueño. Y por todas partes hubo fuego. El fuego se extinguió por todas partes hermanos. Y uno en el sueño trataba de huir. Claro que la llama no me sorprendió a mí. Pero lo que Jesús me mostró ahí fue la visión de Jeremías. Lo que Jeremías vio yo lo vi. Jeremías vio una olla. Pero yo vi una olla y la olla se explotó hermanos. Estaba hablando de los volcanes. Hermanos. Usted que vive cerca de un volcán tienes que salir de allí. Porque si un volcán hace erupción. Los volcanes cuando hacen erupción se extingue. Extinguir es que la llama llega hasta muy lejos. Kilómetros. Muy lejos. Y todo lo que cae lo consume. Porque es un fuego. Es lava. Los volcanes contienen lava. La lava no se apaga con agua ni con nada. Solo el Eterno tiene el poder. Y Él sabe con qué se apaga. Solamente Él sabe. Y Él nos alerta para que nosotros salgamos de esos lugares. Es que lo dicen por miedo. No es que sea miedo. Lo que pasa es que cuando Jesús te dice algo. Usted debe de obedecer. Porque si usted dice que es hijo o hija de Jesús. Jesús debes de obedecer. Si eres y si eres un bastardo y no eres hijo de Jesús o hija de Jesús. Usted va a hacer todo lo que usted quiera. Los hijos de Jesús nos caracterizamos por la obediencia. Por los frutos de la obediencia hermanos. Tenemos que salir si hay volcanes cerca. Tenemos que salir si hay playas hermanos. Las playas van a reclamar sus lugares. Recuerdo que hace días salí aquí cerca de la casa. Fui por un varón que me regalara. Unas ramas que en Colombia dicen limoncillo. Con el limoncillo se hace té. Entonces yo fui a buscar. Y pues... Y pues Él me dijo. Hasta aquí llegaba el mar. Solo que el mar retrocedió. Pero esto era mar. O sea, Matamoros era un lugar desierto. Aquí era el mar. Aquí estaba el mar. Cerquita de aquí. Pero el mar retrocedió. Y empezaron a construir casas. Entonces, ¿qué pasará en el último tiempo? Muy pronto. El mar va a reclamar su territorio. Se va a venir el mar a reclamar. Porque si el mar llegaba hasta acá. Retrocedió. Pero cuando menos piensa. Vendrá de nuevo hermanos. Y ¿cuántos van a morir? Entonces, por eso Jesús pide que salgamos de las ciudades. Y también, ¿por qué más? Y le seguiré comentando en la segunda parte. Y le seguiré. Y le seguiré.